Quiero mandarle un saludo porque nos están viendo de Brasil, mi amigo Joao de Ratos de Porao que se encuentra en el país. Ayer vinieron en horas de la noche, los fui a recibir al aeropuerto como buen peruano a darle la bienvenida a los hermanos brasileños. Y le dije para que vea el programa y ahorita están viendo el programa en el hotel porque está en un hotel en Lince, al amigo Boca también de Ratos, le mando un saludo muchachos, así que muchas gracias y disfruten. Pero Lucho, o yo estoy loco, o yo estoy loco, el señor dice un saludo que nos está viendo de Brasil y ahora dice que está aquí en Lince. Pero ya hablaste pues. Ya hablaste, pues callaron. Pero ya hablaste pues. Ya ya hablé, ahora sí me callo ya. Con referente a lo segundo, no sé ni me importa, ayer en la noche me mandaban un link que alguien, que ya no tiene pelo, subí en sus redes sociales un extracto, porque lo subí en su Instagram, un extracto de lo que yo había dicho y está bien. Desgraciadamente yo no tengo el tiempo Lucho, yo no tengo el tiempo libre como otros para editar todas las huevadas que a veces hablan también. No, 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 no. Lo que lleva el tiempo.